¡Mira! ¡Wow! ¿Qué es eso? Mi ingenio resolverá nuestros problemas de ahorro. ¿Cómo puedo ahorrar agua? Calcula los metros cúbicos de un ciclo hidrológico. ¡Ah! Carrea un agujero de gusano. Atraviesa el portal y... ...y trae una fuente y la agota una de agua. Existen mejores formas de ahorrar. Todas tus recargas desde 10 bolivianos te dan Alba. Navega ilimitado en tus máquinas favoritas, sin tocar tus megas, ni crédito, por dos días. Descárgala en Play Store de Android. ¡Yay! Esta empresa está regular fiscalizada por la ATT. Gracias por ver el video.